Continuamos con el curso Taller S10 Costos y Presupuestos dictado en el Colegio de Ingenieros del Perú, Sede Junín. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de exportación del presupuesto a formatos Excel, Word, PDF. También hablaremos sobre la exportación del análisis de precios unitarios y sobre la lista de insumos del presupuesto. Por ejemplo, aquí tengo un presupuesto de un Word de un presupuesto cercoperimétrico de Sede Junín de Linca, de Especialidad de Estructuras. Aquí, por ejemplo, en la siguiente vista tengo lo que he exportado sobre el análisis de precios unitarios al programa Excel. Bueno, entonces vamos a enseñar rápidamente cómo exportar el presupuesto del S10 2005 al Word, Excel o PDF. Bueno, me pongo aquí el programa, ya habíamos terminado, hacer este presupuesto pequeño, ya habíamos procesado y todo, hemos puesto los recursos y todo ello. Bueno, entonces, para empezar, tengo que ir a este icono de vista preliminar, le doy clic, le digo presupuesto, estándar cliente, le digo aceptar, ahí está, le sale mi presupuesto, listo para imprimir, ¿no? El S10 va a mandar directamente a la impresora, ¿qué sucede? Entonces, yo quiero llevarle al programa PDF, digamos, ¿qué hago? Me pico en este botón exportar informe, y escojo el formato, en este caso, coger PDF, y le digo OK. OK, OK, y aquí le pongo, por ejemplo, presupuesto PDF, y lo mando al escritorio, guardar, ya se generó el PDF. OK, si se dan cuenta, yo voy a ir a mi escritorio, aquí tengo el presupuesto que acabo de exportar. Le doble clic, ahí está el presupuesto que acabo de exportar, ya, en el programa, lo que vendría a ser el PDF. Ahí está, no tengo mi presupuesto exportado al PDF. Bueno, pero aquí en el PDF no puedo modificar nada, ¿no? Si yo quisiera llevarlo a otro programa, en este caso, por ejemplo, al Word, hago del mismo modo, el botón vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, aceptar, estoy acá, en el presupuesto, y voy al botón exportar informe. Y en vez de PDF, escojo la opción Microsoft Word, RTF, que es la extensión, y le digo OK. Entonces, nuevamente, aquí en export option, le digo OK. En este caso, voy a ponerle como nombre, presupuesto Word. Y lo mando nuevamente al escritorio, y le digo guardar. Entonces, cierro. Y aquí está mi presupuesto en Word exportado, ¿no? Le doble clic y voy a abrir Word. Y aquí puedo modificar si quiero, ¿no? Entonces, es más práctico, ¿no? Pueden eliminar algunos iconos que no quieres que se vea, puedes ponerle el nombre de tu empresa, el encabezado, en la hoja de tu empresa, el pie de páginas de tu empresa, y todo ello. OK. Entonces, esto ya sería cuando tenemos, exportamos, nuestro presupuesto del S10 2005 a un programa, o en este caso, el Word. Pero a veces nos acostumbramos a trabajar con mayor frecuencia en el Excel, entonces también puedo exportar en el Excel. Nuevamente, sobre eliminar presupuesto del estándar cliente, aceptar, en el presupuesto nuevamente, y el paso, ¿no? Lo que siempre se va a hacer es, clic en el botón, exportar informe, escogemos el formato en el que queremos volar, o el programa que queremos exportar, en este caso, Excel, Microsoft Excel 972000, XLS, no. Le digo, OK, le digo OK también, en este caso, presupuesto, Excel. Ahí está, en el escritorio nuevamente, le digo Word, cierro, y aquí está mi presupuesto, en el programa Excel, abro, y me doy cuenta, que aquí, tengo, ya, mi presupuesto, mi programa Excel, ¿no? Ahí está. Y aquí también puedo modificar a mi presupuesto, o a mi agrado. OK, continuamos. En este caso, por ejemplo, yo quiero exportar el análisis de precios unitarios. ¿Qué hago? Nuevamente me voy al ícono, lista preliminar, la opción análisis de precios unitarios, formatos S10, varios por, por. Ahí está, está procesando el programa, le digo aceptar, aquí tengo, 150 tamaño, de mi análisis de precios unitarios, aquí tengo, el análisis de precios unitarios, de este mi presupuesto, ¿no? La primera hoja, quiero ver la segunda hoja, aquí está la segunda hoja, y así, puedo ir hasta la última hoja, en este caso, la tercera, y ahí está. ¿Cómo lo exporto? Mediante este botón que dice Export, pico, en este caso, lo voy a exportar, por ejemplo, al formato Excel, pero la última que tenemos aquí, Excel 8.0XLS Extended. Le digo ok, formato de opciones, le digo ok, por ejemplo, aquí le voy a poner, en Excel, ¿no? Al escritorio, le digo guardar, ahora lo cierro, minimizo, y aquí está mi análisis de precios unitarios en Excel. Le doble clic, y aquí tengo, ¿no? El análisis de precios unitarios, de esta, de este presupuesto, en estas análisis de precios unitarios en Excel. Así, del mismo modo, pueden exportar a PDF, también, ¿no? Ahora, lo que voy a enseñar, es, ¿cómo exportar la lista de insumos? Hoja de presupuestos, recursos y precios, bueno, en este caso, no entro en mi programa. Voy a ir por el botón, precios por presupuesto, aquí está, precios por presupuesto, son los recursos que uso, y le digo, listo preliminar, listado por tipo, aquí le doy a aceptar, aquí tengo mi listado por tipo, ¿no? Por ejemplo, en manos de obra tengo 171.815.97, en materiales tengo 354.699.50, y en equipos tengo 12.658.62, que hacen un total del presupuesto de 539.174.09. ¿Ok? Bueno, quiero exportarlo del mismo modo, exportar informe, botón, en el caso, Excel, 272.000, le digo, ¿ok? Ok, en el botón, ok, y ahí está, es decir, lista de recursos, Excel, ¿a dónde? Al escritorio y le digo, guardar, ahí está, está mi lista de recursos, Excel, le doy clic, y aquí tengo mi lista de recursos en Excel, y aquí puedo modificar, con esto inclusive puedo hacer mi fórmula polinómica en el Excel, ya que tengo todos los datos disponibles, ¿no? Con lo concerniente a recursos. Bueno, con esto, se ha enseñado cómo exportar al Word, al PDF o al Excel, para poder, de esta manera, trabajar con esta información en otro formato, ¿no? Ya que el formato del S10 es muy pesado para enviar por correo, por ejemplo, en cambio, si está en Excel, en Word o en PDF, lo podemos enviar fácilmente, ¿no? a cualquier destino del mundo. Ok, lo dejamos aquí, este video, espero les haya sido útil, y en una consulta me pueden escribir, lo dejamos.